hola buenos días saludos a todos aquí alex mejía otro vídeo más hoy en esta ocasión este pequeño vídeo lo quiero comentarles que ya ya abrí mi otro canal el canal de que les dije que yo abrir aún no ha subido ningún contenido todavía estamos trabajando en los primeros vídeos que vamos a hacer pero como dicen por ahí lo prometido deuda y pues yo les dije que iba a estar abriendo otro canal y que yo a compartirlo con ustedes y ya ya está ahí el canal este ya vamos a el nombre que escogí para el canal es el profe porque el nombre en un canal es importantísimo no sólo un canal sino en él en el mundo de los negocios al que le gustan los negocios debe de saber que el nombre que usted escoja bien importante porque pues tiene que ser uno un nombre que que a la gente le llame la atención le guste despierte la curiosidad en las personas y eso se aplica para cualquier tipo de negocio otro que lo identifique en lo que usted el nombre tiene que identificar a la empresa a la compañía a lo que se dedica y en este caso el canal nos vamos a dedicar a lo que es la enseñanza a la educación ya que eso es lo que me encanta me gusta eso y pues en un principio incluso este canal que usted alex mejía que usted está mirando incluso esa era la idea principal pero cometí un error que pues cuando abrí mi canal que lo abrí en youtube yo usé el email personal que tenía y pues fue un error gravísimo así que si usted piensa abrir un canal no cometa ese error porque pues usa uno el email personal y luego todas las notificaciones este le caen a ese email aparte en lo personal yo tengo otro negocio una compañía construcción entonces ese es el email que uso también para la compañía de construcción y hago también un poquito de marketing en el en el google y en el google market y también cuando cambié el nombre del canal se cambió el nombre en la en el en el google también y pues cuando mandaba un email o cosas así resulta que aparecía el nombre del canal que antes yo cuando lo comencé este este canal le había puesto José el soñador es el nombre de la página también que tengo en facebook José el soñador porque es el nombre que había escogido me atrae la historia de José me gusta bastante y pues fue un personaje que me inspiró para con el nombre y yo pensé que muchas personas iba a identificar con el nombre también porque pues yo sé que hay muchos soñadores por ahí este mucha gente emprendedora y siempre la idea fue la educación enseñar a una o dos cosas que dios permite ha permitido aprender a través del tiempo y pues pero por el problema eso por esa razón de que no pude ya no pude usar mi mi este mi el nombre que había escogido me tocó que usar el el cambiar el nombre al canal y puse mi nombre y decidí dejarlo con un blog personal y yo sé que mucha gente por ahí dice a no que usted como cuando uno comienza un canal no hable de su vida porque nadie lo va a escuchar no es popular no es conocido y tiene razón este ya que uno comienza desde cero no es este pues no es muy famoso que digamos pero o conocido por mucha gente mayormente en los medios de comunicación uno no es conocido pero al fin del día este pues que quiero quiero grabar este mi vida también aquí dejar mensajes no sólo para para los que lo van a ver sino tan probablemente para mis hijos nietos sólo dios sabe para cuántas personas voy a dejar los mensajes grabados aquí y pues eso lo que quiero hacer y dije bueno ya que no que no voy a poder usar el nombre que quiero pues seguir trabajando con la idea de este canal siempre para los blogs personal personales y pues hoy digo el nombre del otro canal que ese es el que le vamos a trabajar más duro y este es el profe y pues hay una historia atrás de él también porque me gusta ese ese nombre y por qué decidí escoger ese nombre para el canal y este pues muchas otras cosas nuevas estamos trabajando en la lista de vídeos de diferente material que vamos a subir así es de que si usted quiere ser uno de los primeros de suscribirse al canal bueno el primero no porque yo ya me suscribí a mi propio canal así es de que no puede ser el primero pero usted quiere ser uno de los primeros pues lo invito ahí vamos a dejar el link para que se vaya poniendo en la en la lista de personas que quieran pues quieran seguirnos y vamos a estar haciendo contenido que no sólo que que lo que a mí me gusta sino la necesidad que alguien que uno ve en su diario vivir y pues esperamos que muchos sean bendecidos a través de eso así es de que nada los invito si no se han suscrito al canal que se suscriba le dé un like para que pues el que el canal la plataforma recomiende este vídeo y pues nada seguimos ahí desde que bendiciones en la noticia ya tenemos otro canal y se llama el profe así es de que ahí vamos a estar haciendo material ya más una presentación como si el primer vídeo y pues nada vamos a seguir a adelante una de los primeros vídeos que quiero subir es cómo escoger el nombre de tu canal o de una compañía de un negocio y usted quiera comenzar porque es importante y para que usted no lo crea también saco ese concepto de la biblia de una historia que hay en la biblia que probablemente usted la conoce también pero vamos a la guardadita y para cuando hagamos ese vídeo porque es importante el nombre de de escoger el nombre de un canal o de un negocio es importantísimo hay varios factores así es de que ahí vamos a hacer un videíto acerca de eso y las bendiciones hasta la próxima alex mejía no se olviden activar la campanita para que le caigan las notificaciones cuando subamos nuevos vídeos y hasta la próxima saludos